Necaneando, ¿qué te vamos a contar? Necaneando, de todo y nada vamos a hablar, muchos temas con humor, así que presta mucha atención. Bienvenidos a una entrega más de Necaneando. En este episodio vamos a platicar un poquito de esos clientes sensibles, pero más allá de esos clientes incómodos como el capítulo anterior, más bien hoy vamos a hablar un poquito de los clientes que son sensibles en cuanto a piel, en cuanto a alergias o hipersensibilidad. Esto es bien importante porque pues obviamente todos los que nos dedicamos a este mundo de la belleza y hacemos cambios ya sea de maquillaje, pestañas, microblading y obviamente pues su servidora hace servicios de color de cabello, pues es un tema súper importante. ¿Por qué motivo? Pues porque obviamente se pueden presentar sorpresas durante todo el camino y durante el proceso de un cambio de imagen. Es importante pues obviamente mencionarle a los clientes o hacer preguntas específicas para saber si son alérgicos a alguno de los componentes. Dentro de los cambios de lo que es un cambio de imagen en el cabello, pues obviamente entran en el proceso dos productos súper importantes que obviamente pueden presentar alergia a nuestros clientes al momento de nosotros comenzar con todo este proceso del cambio, que es un tinte y lo que es un decolorante. Ambos pues obviamente necesitan su activador que es un peróxido, pero principalmente vamos a tener una alergia o una hipersensibilidad, ya sea a los principales que es un tinte o al decolorante. Y pues ¿cómo podemos evitar esto? Pues sabemos que existen diferentes pruebas de sensibilidad o de alergia que siempre nos recomiendan pues todos los productos químicos que nos vamos a aplicar, que es aplicarlo 48 horas antes de un proceso o de un cambio o de utilizar este nuevo producto. Pero la realidad, ¿cuánto de nosotros nos tomamos el tiempo para hacer esta prueba de sensibilidad? La realidad es que somos muy pocos quienes hacemos esta prueba principalmente cuando llega un cliente nuevo con nosotros. Pero ¿qué podemos hacer? Es un test muy fácil que podemos preguntarle a nuestras clientas y esto sí va a definir mucho por qué existe lo que es la alergia y la hipersensibilidad, que son completamente distintas. Podemos presentar una alergia que ya es un tema un poquito más complicado, que es cuando ya entra un poquito el sistema inmune y puede ser algo muy peligroso. Y lo que es la hipersensibilidad cuando tenemos una ligera rojez, una ligera picazón a cierto producto, es saber identificar y en qué momento podemos parar. Esto es importante porque pues bueno, cuando estamos haciendo un proceso de color, pues siempre tocamos lo que es a nivel piel o tocamos lo que es la piel cabelluda y pues se puede presentar esta irritación como inflamación, un poquito de rojez, puede ir de menos a más, un poquito de rojez, inflamación, granitos o inclusive se pueden presentar ya ámpulas que de plano ya es una quemadura de primer grado. Les quiero platicar una anécdota que a mí me pasó y pues justamente en ese tema pues nos basamos un poquito. Hace tiempo me tocó hacer un cambio aquí en la empresa, acababa yo de entrar y obviamente pues uno tiene como cierta mesura o va despacito porque iba conociendo los productos, pero pues uno es profesional, uno es todo lo sé y no es el producto, no es nada. Comienzo yo a trabajar, comienzo muy segura de mí misma, una de coloración global, era para un tono platinado, era para un video, por ahí les vamos a poner los lapsos de este video, de esta clienta. Pero la realidad es que a mí jamás me había pasado una alergia, creo que esto sí más bien ya fue una quemadura de primer grado, debo de ser muy sincera. Nunca me había pasado algo así porque he hecho decoloraciones globales, he hecho decoloraciones pues desde la piel cabelluda, ha habido irritación, un poquito de hipersensibilidad, un poco de comezón, de rojez, pero jamás se me había ampulado alguien de esa manera. Y fue algo tan extraño y que pude haber prevenido porque justamente pude haber hecho las preguntas previas y que dentro de ir rápido y de sacar, ir tiempos y llevar algo controlado, pues se me super olvidó. Comienzo a trabajar a la chica con una decoloración global, cabello corto más o menos a mi altura, cabello natural, perfecta para el tono platinado. La decoloro, llego a crecimiento, todo perfecto, todo ahí iba perfecto. No había tenido ninguna reacción, nada. ¿Qué es lo que pasa cuando ya la voy a matizar? Cuando la estaba matizando, ya con un tinte, con el tinte permanente, a 10 volúmenes, obviamente, porque ya es una piel que fue previamente pues sensibilizada, que ya pasó, ya se le movió el pH, bla, bla, bla. Le comienzo a aplicar el tinte, se lo aplico y me dice, me comenta, oye, me arde un poquito y yo, pues es normal porque pues obviamente ya viene, tu piel ya no tiene la grasita, ya no tiene esta protección y pues es normal. Se aguanta un rato, oye, no es que me arde mucho. Oye, no te había, y en eso me dice, no te había platicado que hace mucho tiempo yo ya me había ampulado, ya me he ampulado varias veces cuando me hacen esto y yo, ¿Cómo? ¿Cómo que te ampulaste? Me dijo, sí, ya más, o sea, me han hecho tres veces estos tipos de cambios y siempre me salen ámpulas y yo, pues la verdad entré un poquito como en pánico, la enjuagué rápidamente, pero su cabeza se sentía como este, este plástico que recubre todo lo que es de vidrio, bola tras bola, tras bola, tras bola, y no sabía qué hacer, entré en pánico, me espanté mucho, no, no sabía qué hacer, entonces, pues lo único que hicimos fue retirarle todo el producto del cabello, obviamente, aplicarle un bálsamo que tenía en ese entonces la química y me lo prestó para hidratar toda la piel y evitar que, pues obviamente hubiera una mayor sensibilidad o una, pues para mí fue una quemadura, pero, pues sí, es que prácticamente se ampuló, pero ¿esto por qué pasa? ¿esto por qué pasa? y a mí lo que me choqueó un poco fue, ¿por qué no con el decolorante y sí con el tinte? Pues justamente es porque no sabemos a qué podemos tener hipersensibilidad o podemos tener alergia, entonces, uno de los factores más importantes que podemos presentar en alergia serían en los tintes, ¿por qué motivo? porque contienen amoníaco, contienen... no sé cómo se dice, no, 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 parafenilendamina, resorcinol, va de nuevo, resorcinol, ¿sí era resorcinol? sí, y parafenilendamina, que realmente esos son los, son los, los, este, los pigmentos con el cual se formulan los tintes, a estos tres activos es al que le podemos, podemos presentar una reacción alérgica, es importante que antes de que comencemos un cambio de imagen, o sea la primera vez que vamos a teñir un cabello, o sea la primera vez que vamos a utilizar cierta marca, hagamos esta prueba de sensibilidad, si no la hacemos con ciertas preguntas tan fáciles, cuando te tiñes tu cabello te arde un poco la piel, cuando te tiñes tu cabello te queda sensible tu piel cabelluda después del proceso, bueno después de la aplicación, has tenido granitos o un poquito de irritación después de aplicarte un tinte, y la principal, nunca te has ampulado después de una decoloración, esa me quedó por experiencia totalmente, pues porque obviamente, pues a mí me pasó, nos pasa yo creo que a la mayoría, o tal vez alguien no me va a decir, a mí nunca me ha pasado, pero bueno, esta es la intención de estos videos, de platicarles un poquito qué puede pasar y qué no, y por qué es importante esta prueba de sensibilidad, les voy a hacer aquí rápido una prueba de sensibilidad, que siempre recomendamos, siempre se recomienda, pero la realidad es que muy pocos la hacemos, y es súper fácil, vamos a tomar un tinte, es importante mencionarles, que podemos presentar, o principalmente las chicas que llegan a presentar alergias a los tintes, son aquellas que ya llevan mucho tiempo aplicándose tintes oscuros, los tintes oscuros tienen estos pigmentos muchísimo más concentrados, y obviamente el cabello está más saturado, la piel por ende se va, pues vamos a aplicarlo desde crecimiento, y pues obviamente podemos presentar más fácil este tipo de alergias, voy a aplicarlo, es un poquito, si se alcanza a ver, es muy poquito, muy muy poquito, ahí puse un poquito de tinte, estoy aplicando uno en altura 8, también para saber si no soy alérgica al amoníaco, aquí lo voy a poner, es muy poquito, con peróxido de 20 volúmenes, siempre mézclenlo con el peróxido que viene su tinte, y lo vamos a mezclar de esta manera, rapidito, es súper fácil, y qué es lo que vamos a hacer, siempre se recomienda detrás de la oreja, pero la realidad es que nosotros no vamos a ver si tenemos alguna irritación, entonces lo vamos a poner en la parte interna de nuestro brazo, que en esta zona es donde tenemos muchísimo más sensible la piel, y ahí podemos poner un poquito, se supone que deben de pasar 24 horas, nunca he entendido si son 24 horas con el producto en tu mano, o cuánto tiempo, pero bueno, lo vamos a dejar los 45 minutos, y pasados estos 45 minutos, si yo comienzo, aquí está, si yo comienzo a sentir un poquito de irritación, un poquito de comezón, un poquito de rojez, es solamente un poco hipersensibilidad, si ya la piel se me inflama, la piel se me llena de ampulitas, se me llena de granitos, entonces ya es un proceso de alergia, eso es bien importante saberlo identificar, que podemos tener hipersensibilidad, o podemos tener ya un tipo de alergia que ya se puede convertir en un problema ya más grande de salud, y sobre todo, pues acudir siempre con un profesional cuando te quieran hacer el cambio. Espero les haya gustado este video, fue algo muy rápido, vamos a poner ahorita al final, cómo quedamos, si es que soy sensible o no soy, más bien, si tengo hipersensibilidad, o tengo alergia a los tintes. Bueno, ya transcurrieron aproximadamente 45 minutos, ya me lo limpié, y vean, solamente tengo una ligera rojez, esto es porque tengo un poquito de hipersensibilidad, ya ven que les había platicado en los capítulos anteriores, que pues por ese motivo no me teñía yo el cabello, porque justamente yo pensé que era alérgica ya a los productos por este abuso excesivo de ellos, pero realmente solamente presento un poquito de hipersensibilidad, ahí ya está el criterio de cada persona, y pues recuerda siempre pedirle a tu estilista, o tú si es que te vas a teñir el cabello sola, te hagas esta prueba para evitar cualquier sorpresa durante el camino, o en cualquier cambio de color que quieras realizarte. Recuerden que cada 15 días, los sábados están estrenando estos capítulos, y no olviden seguirlos y compartirlos.